5.40 minutos, dígame, vamos en vivo, Miraflores a esta hora, jueves de vivienda, balance en esta materia, una de las que no se detiene a pesar de la guerra económica, ¿con quiénes, a quién tenemos allá? Jesús Manzana empezará. Vamos a Miraflores, de inmediato, adelante, Marlene Fernández, escuchamos. Luego de participar en la quinta cumbre de la CELAT, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, se integra a la agenda de trabajo de este jueves de vivienda, donde ofrecerá un balance acerca de la gran misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Comunas y Sistema de Misiones Socialistas. Allí el presidente constitucional, Nicolás Maduro, en este momento, ingresa al Salón Simón Bolívar, en el Palacio de Miraflores, donde también realizará algunos anuncios de interés nacional. Pueden observar cómo saluda a parte del pueblo que está presente en esta reunión que se realiza el día de hoy. Y ya el presidente Nicolás Maduro, luego de participar, como dije anteriormente, en la quinta cumbre de la CELAT, se integra de esta forma a la agenda de trabajo. Abrazo del pueblo bolivariano, chavista, madurista, a nuestro presidente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pueblo mío, soy pueblo! Grano tallo enredadera Y en el alba la espera, pues me manda el astrosol Como aprendiz de rayito, malumbral... Como lo dijo el cantor, que la carga se aligera Como lo dijo el cantor, que la carga se aligera La y la ra la la, pídeme cuanto tú quieras, que yo te lo quiero dar Desde traje un asteroide, hasta mi vida organizada Me vuelvo mitos y pinto un punto más al estar Pueblo mío, soy pueblo Grano tallo enredadera Y en el alba la espera, pues me manda el astrosol Como aprendiz de rayito, pa' alumbrar al caminante Y si me mandas que cante, cantarte, quiero cantar Como lo dijo el cantor, que la carga se aligera Como lo dijo el cantor, que la carga se aligera Pueblo mío, soy pueblo Grano tallo enredadera Y en el alba la espera, pues me manda el astrosol Como aprendiz de rayito, pa' alumbrar al caminante Si me mandas que cante, cantarte, quiero cantar Como lo dijo el cantor, que la carga se aligera Como lo dijo el cantor, que la carga se aligera Un abrazo a mi pueblo bolivariano, mi pueblo venezolano Se juntaron una a una De amores, muchas historias Y el río, con su memoria Vino a bañarse a la luna Dejando nácar la espuma Así te canto, es mi canto Se trata del dulce encanto De aquel que fuimos testigos Guarda su parte el amigo Que quiera creer un tanto Las mañanas yo levanto como mi pueblo querido Este pueblo que nunca, que nunca se me ha dormido Y está dentro de mi pecho Brindando al alba la espera Así que es mi corazón, así es la dulce mañana Cómo va la caravana Caravana de primera Rumbo pa' la caravana que será de a la primera Pueblo mío, soy perreña Una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz Bueno, buenas tardes a toda Venezuela Desde aquí le damos un aplauso Desde el salón Simón Bolívar Llegando De República Dominicana De la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños Un abrazo solidario Traigo el amor del pueblo dominicano Bueno, cuánta admiración y amor tiene el pueblo de República Dominicana Por nuestro pueblo, por nuestra patria venezolana Cuánta admiración tienen por nuestro comandante Chávez Es impresionante Yo creo que en República Dominicana, bueno, el 90% del pueblo Tiene a nuestro comandante Chávez como una referencia amorosa, cariñosa, como una referencia patriótica, revolucionaria Estamos llegando exactamente hace una hora, aterrizamos Tuvimos en la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños La CELAC Creación maravillosa, como saben ustedes De el liderazgo revolucionario De nuestra América La CELAC La CELAC se fundó en Venezuela Recuerdan ustedes El 2 y el 3 de diciembre 2 y 3 de diciembre del año 2011 Y quién fue el presidente De la cumbre fundacional Comandante Hugo Chávez Fría La CELAC Y llegamos, bueno, con toda la energía latinoamericana y caribeña 33 países Estuvimos trabajando Todo lo que es la visión sobre el mundo Las amenazas que hay sobre los pueblos de América Latina y el Caribe Sobre la necesaria unidad Eso fue ayer, casi ya en la noche Estuvimos llevando la voz de la dignidad de Venezuela Venezuela, saben ustedes Es admirada, querida En América Latina, en el Caribe Porque vamos a la vanguardia Somos vanguardia en dignidad En valentía Y además tenemos voz clara y propia Hablamos con la verdad Nada ni nadie nos ha podido callar Ni nada ni nadie nos podrá callar jamás Nunca jamás Tenemos una voz Muy clara Muy fuerte Muy escuchada Por los pueblos del Caribe De Sudamérica De México De Centroamérica Que buscan en la voz De nosotros, los hijos de Bolívar La reivindicación de sus derechos ¿No? Así que venimos llegando de esta cumbre histórica Es la quinta cumbre La cumbre fundacional fue en Caracas 2011 Y luego han venido a las cumbres sucesivas de Chile Cuba, Costa Rica, Ecuador Y ahora República Dominicana Y asumió la presidencia Pro tempore Por un año El compañero Salvador Sánchez Seren presidente de la República del Salvador Gran compañero, gran revolucionario Comandante también guerrillero Presidente del Salvador Quien durante todo este año Hasta la próxima cumbre Tendrá la presidencia, la conducción, la dirección De la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Hemos empezado el camino de Bolívar otra vez El camino que quedó pendiente de los libertadores Nos ha tocado a nosotros Siempre con el ideal del comandante Hugo Chávez Ponernos al frente en su conducción Y en su construcción Estamos viviendo tiempos de gigantes Tiempos de gloria Para nuestra patria latinoamericana y caribeña Y como siempre Llegamos directamente a trabajar Coordinando Yo me mantengo en coordinación Bueno, con todo el equipo de gobierno Con el vicepresidente ejecutivo Compañero Tarek El Aysami Con el vicepresidente de Misiones Sociales Compañero Elías Agua Milano Con la compañera jefa del proceso nacional Del carnet de la patria Y ministra de agricultura urbana Erika del Valle Faría Peña Y con María Rosa Que es presidenta del sistema de misiones Aquí está Silvia Flores Vamos a darle un aplauso a Silita Primera combatiente Que está allí De azul turquesa Le luce ese azul, esa chaquetica, ¿verdad? Se ve bonita, ¿verdad? También la ministra de la presidencia Almirante en jefa Ya se quedó Ya no fue para República Dominicana Porque bueno Le dejé un conjunto de tareas Para que las cumplieran En el transcurso de mi permanencia Entre el día de ayer y hoy en la mañana En República Dominicana También está con nosotros El ministro de Educación Universitaria Y Ciencia y Tecnología El compañero Jus Berroa El ministro Ernesto Villegas Ministro de Comunicación Y en este Salón Simón Bolívar Además están presentes Como ustedes pueden ver Hombres y mujeres De nuestro pueblo De las distintas comunidades populares De Caracas De sus alrededores A ellos Todo mi amor Jueves de misiones Y grandes misiones Y hoy tenemos algo totalmente nuevo El carnet de la patria Yo no tengo mi carnet por ahí ¿Verdad? Lo dejé en la casa ¿Vale? Escalona Vea si me consigues el carnet Yo me saqué el carnet de la patria Ustedes tienen su carnet de la patria Naguara pues ¿Ah? Y apenas acabamos de arrancar El día El viernes Le digo a todos Mañana viernes Mañana es viernes 27 ¿Verdad? Sábado 28 Y domingo 29 Continúa las jornadas Del carnet de la patria En todas las plazas Bolívar del país Salvo en Caracas Que será en la plaza Caracas ¿En Caracas va a ser en la plaza Caracas? Bueno porque mañana Es el día del año nuevo chino Y la embajada china Solicitó la plaza Bolívar Para hacer una fiesta A la cual están todos invitados también Por el año nuevo chino Así que en Caracas Será en la plaza Caracas Viernes, sábado y domingo Todo el que quiera ir De nuestro pueblo De todas las misiones De todos los movimientos sociales Puede participar Viernes 27 Sábado 28 Y domingo 29 Pero además Como lo va a explicar ahora Segura nuestra camarada Erika Farías Jefa nacional de carnetización De la construcción De la construcción del sistema Del carnet de la patria Vamos a dedicar Un esfuerzo especial Para que este viernes Sábado y domingo Se inscriban Prioritariamente Los CLAP Todos los que participan En los CLAP A nivel nacional Comité locales De abastecimiento Y producción Clap 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 Para que participen Los CLAP Mira aquí apareció Mi carnet Vale Ah Miren Bien fino ¿Verdad? Ah Ya tengo mi carnet Con su código QR El código QR Que trae un sistema Organizativo Tecnológico Para hacer más eficientes Todos los planes Todos los planes Misiones Grandes misiones Y para construir Un nuevo Poder popular Proyecto del socialismo Solo se puede lograr Con un poder popular Grande Participativo Protagónico Organizado Consciente Y estamos aplicando La más moderna tecnología Del mundo La trajimos de la China El código QR ¿Ah? Como le quedó el ojo A la derecha venezolana Quedaron haciendo Cui, cui, cui Como dice la camarada aquí Cui, cui, cui Quedaron locos Pues Salieron a criticar El carnet de la patria No lavan Y además Rompen la batea Porque no es que No la prestan Sino que la rompen ¿Ah? Miren Los tipos No hacen Claro que sí Venezolana Todo lo que se creía La carne de la patria Bendito Bendito Como dicen por allá En República Dominicana Yo creía De verdad Elía Camarada Taret Erika María Rosa Yo creía Que no podía haber Alguien peor Que Ramos Alú Pero la MUT Siempre Nos sorprende Pusieron a CJ Y es peor Que Ramos Alú Ese sí De verdad Que no sirve Para nada Porque por lo menos Ramos Alú Nos hacía reír Con sus trapelías Pues con sus Tropelías Que llaman Con sus cosas De Ramos Alú Él se alegra Y lo llaman Ahora El presidente Lo nombró Que bueno Soy importante Dice la banda Sigo en la jugada Estoy en la onda No quiso ir a la marcha Que convocaron El 23 de enero Dijo No yo no me retrato Allí Con cuatro gatos Porque él ya se siente Tú sabes Él dice que viene aquí Que yo le voy a entregar La banda Ramos Alú Dice que yo le voy a entregar La presidencia ¿Qué creen ustedes? Yo ya lo dije En la avenida Bolívar Y no lo repito Eso va a ser El día de A las cuatro de la mañana No, no, no CCJ Bueno Pero hablemos De las cosas bonitas De la vida Y compartamos Todo lo que estamos haciendo Para perfeccionar El sistema De las misiones Y grandes misiones Se trata de perfeccionar Lo que fue creado Por el comandante Chávez Darle un impulso nuevo Yo dije Ir a las catacumbas El carnet de las patrias Nos permite ir a las catacumbas Las catacumbas profundas De la realidad popular Allí donde está la mujer Con su niño Con su niña Con sus niños Y necesita que llegue Y necesita que llegue la mano De la patria De la revolución Y le dé un abrazo Porque la revolución Tiene con qué Afortunadamente Hemos construido Un poder Y tenemos con qué Yo estaba hablando Con María Con Mari Con Mari Con Mari estaba hablando Ella vive en propatria ¿Verdad Mari? Con un problema En la vivienda Donde estaba Con sus tres niños Y bueno Ella me contaba Con Porque le vi los ojos Muy rojos A Mari Ojos de preocupación Entonces le dije A los ayudantes Que Porque le estaba oliendo La cabeza Que le trajeran Algo para el dolor de cabeza Pero yo sé Que la preocupación La lleva por dentro Gracias a Dios El problema que tiene Mari Ya lo tiene resuelto Porque la revolución Tiene el poder Para tocar a Mari Y ya Mari Olvídate de ese problema Que tú ya tienes tu vivienda Para tus niños Y tus niñas Olvídate de ese problema Mari Afortunadamente Aquí está la revolución Y tenemos el poder Hay que ver Camaradas Y amigos Camarados Cuando llegó El comandante Chávez ¿Verdad Elías? Hace 18 años El 2 de febrero Se cumplen 18 años De la llegada Por primera vez Al palacio presidencial De un hombre Del pueblo de verdad De un hijo de Bolívar De un patriota De un revolucionario Antes no lo habían permitido Cuando venía Zamora Hace casi 200 años A Caracas Lo mataron Antes de llegar Victorioso A ser presidente De todos los venezolanos Hace 18 años Hace 18 años Cuando llegó el comandante Y los primeros años Lo sabotearon tanto Que era imposible A veces Uno dar respuesta Con la capacidad No tiene hoy No tiene hoy la revolución El carnet de la patria es un sistema organizativo que no debe llevar misión por misión, plan por plan, a perfeccionarlo, a hacerlo perfecto, pues. Por eso es que viernes, sábado y domingo comienzan las inscripciones oficiales de todos los CLAC del país. Le hago un llamado a los 26.000, 26.000 comités locales de abastecimiento y producción, los CLAC de todo el país. Atención, atención, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 empieza la inscripción de los CLAC a nivel nacional para el sistema de carnet de la patria para llegar a los 6 millones de hogares de los CLAC en la próxima semana. ¿Qué me dice Erika? Erika Faría, por favor. Sí, bueno, presidente, primero que nada hacer un reconocimiento a nuestro pueblo, pues, porque de verdad ha acudido de manera mayoritaria al llamado que usted ha hecho a esta nueva herramienta que tiene la revolución, como usted también lo ha dicho, para perfeccionar la gestión política y de gobierno del proceso revolucionario. Igualmente, bueno, plantear que no solo en las plazas, ¿no?, estamos haciendo el proceso de carnetización, sino también en los corredores, en las bases de misiones y en los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos ahí desplegados. Muy buen aclaratorio. Excelente. Así vamos a ir poco a poco, semana por semana, extendiendo los procesos de inscripción a todos los urbanismos, a los 250 corredores de Barrio Nuevo Artricolor, a todo barrio adentro, 100%, a los 636 áreas de salud integral, a CIP, y a todos los barrios, comunidades, fábricas, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los estudiantes en los liceos, en las universidades, en las misiones, semana por semana, hasta que logremos cubrir todo el espacio social de la Venezuela de este año 2017, de la Venezuela del siglo XXI, todo el espacio social. Y poder ir perfeccionando cada misión, la gran misión Vivienda Venezuela, la misión Alimentación y los CLAP, poder ir perfeccionando la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con los nuevos servicios que vamos a sacar, poder ir perfeccionando la gran misión Barrio Adentro, 100%, Barrio Adentro, del Salud, todas las misiones educativas, poder ir perfeccionando. Y los sistemas de protección y seguridad social. En ese sentido, bueno, nuestras invitadas de hoy, al Salud Simón Bolívar, queridas compatriotas que vienen, traté de saludarlas a todas, bienvenidas, bienvenidas otra vez, y bienvenidos también los hombres, quienes ustedes ven aquí, son parte de los compatriotas que se sacaron su carnet de la patria este fin de semana. Levanten el carnet de los que se la sacaron este fin de semana, ¿verdad? Tú te llamas Eulogia. Vamos a prestarle un micrófono, por favor, a Eulogia Moreno. Eulogia Moreno. Eulogia. ¿Cómo estás, Eulogia? Eulogia. Eulogia Moreno. Moreno. Tú eres de Caracas. ¿Dónde vive? Yo vivo aquí en Caracas, soy de Varinas. ¿De Varinas? ¿Qué parte de Varinas? Varinas. Varinas, Varinas. Bueno, la tierra de nuestro comandante amado, Hugo Chávez. ¿Y tú te sacaste el carnet que día? El martes. ¿A dónde? En Mamera. En Mamera, de huevo. Me estabas mostrando, además, que tú atesorabas otro carnet, ya de otras características. Pero tiene como un tesoro y me lo mostró y me emocioné mucho, Elías. Porque me acordé. Miren este carnet. Estoy con el comandante. Me lo saqué aquí en la Plaza Bolívar. Para que ustedes vean, mira. Un carnet de recuerdo, de tantas luchas. Ahora, el carnet de la patria es para proteger a la mujer, a la familia, perfeccionar las misiones y grandes misiones. Por eso yo, ahí mismo, le dije a los compañeros, al vicepresidente social, compañero Elías Agua, al vicepresidente ejecutivo y a los ministros, que tomáramos los casos más importantes, más urgentes, más necesitados de los compatriotas que se han, digamos, sacado el carnet, se han incorporado al sistema. Porque ustedes están incorporados ya a un sistema que tenemos que construir entre todos. No es solo Maduro. Somos todos. Esto es un sistema de protección social que va a dejar boquiaberta al mundo entero. Y lo estamos creando en revolución, en socialismo. El sistema del carnet de la patria para hacer más eficiente, perfeccionar la hermosa obra de las misiones y grandes misiones que creó nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y es por eso que el día de hoy, el día de hoy, estamos incorporando a nivel nacional, oído, 6.396 nuevos hogares de la patria, de la gran misión Hogares de la Patria. Que participaron y se inscribieron en el sistema del carnet de la patria, 6.396 que van a recibir a partir de hoy, yo voy a tener la felicidad ahorita, de entregarle la tarjeta a cada una de ustedes. Por aquí tengo la tarjeta, esto es una demuestra, correcto, la tarjeta de hogares de la patria. Pero no se trata solo del apoyo, que ya es importante y debemos defenderlo. A través de esta tarjeta, la madre de ese hogar de la patria recibe 50.000 bolívares, porque yo lo aumenté hace 20 días, de 39.000 a 50.000 bolívares. Y vamos a llegar por lo menos a un millón de hogares de la patria. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir a todos los... ...de la vivienda, de la atención de nuestros viejitos, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, etc., de la salud, de todo, pues. Se trata de un hogar, cuando decretemos la incorporación de un hogar como parte del sistema de hogares de la patria, es para la protección integral. Lo primero es lo primero, llegar con lo que llamamos un apoyo directo. Llaman los técnicos, los tecnócratas en el mundo, un subsidio directo. Es un apoyo directo. Son los recursos de la patria para que usted tenga su tarjeta de hogares de la patria... ...y con esto usted, bueno, vaya a la batalla contra la guerra económica, que es una guerra implacable y bien... ...hay otra palabra, fuerte, exactamente, fuerte, exactamente. Y nosotros trabajamos integralmente con los CLAP, en primer lugar, defendiendo el derecho al empleo, al trabajo, defendiendo el derecho al ingreso, al sextatique... ...con las pensiones, ¿verdad?, con la tarjeta de hogares de la patria, integralmente protegiendo a nuestro pueblo... ...para que vayamos cabalgando el tiempo hasta que superemos definitivamente la guerra económica... ...y podamos ir... ...operación económica sostenida, sostenible, para generar nuevas fuentes de riqueza, ¿para qué? ¿Para qué es la riqueza que queremos? ...de la patria. ... Mira, y ese cuarto bate... ... ... ... ... ... ... ... ¿Dónde vienes tú? ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo es vecino? ... ... ... ... ... ... ... ... Chiquilín? 11 meses. ¿Cuándo cumple el año? 18 de febrero. Buena fecha, ¿oíste? Está bonito, mire los ojos como los tiene despiertos, ¿no? ¿Cómo se llama? Libam. ¿Tú te sacaste el carnet de la patria? ¿Qué día? El martes. Qué bueno. ¿Dónde te lo sacaste? En manicomio. Excelente. Fíjate, nosotros estamos en tiempo real, en toda la medida de nuestras posibilidades, más allá de nuestras posibilidades, pendientes, porque yo sé que tenemos que ir más allá. Claro. Compañero Elías ha dicho que la guerra económica ha dejado heridas sociales en el pueblo, en la sociedad. Y no basta menos, pues. Es como una guerra que dio nos libres de cualquier guerra militar, violenta. Caen bombas y quedan las heridas físicas. Exacto. Como en Siria. Que Obama destruyó Siria. La mandó a bombardear y destruyó todas las ciudades. Y Libia. No han podido reconstruir las ciudades en Libia. Gracias a quién? A Obama. Que se va como que fuera el gran humanista. Lo mismo. La guerra económica deja heridas. ¿Y qué hemos...? ¿Qué he hecho yo, pues, como presidente de pueblo? Ayudar al pueblo. Proteger el empleo. Proteger el ingreso. Proteger las misiones. Seguir construyendo viviendas. Exactamente. Un gran esfuerzo. ¿Oíste? Un gran esfuerzo. A veces hay sectores del pueblo que no lo ven. Y se ponen bravos, se molestan. Conmigo. Como dice un chiste por ahí, conmigo. Y se molestan. Yo los entiendo que se molestan. Pero los responsables de la guerra que le han hecho al pueblo el año pasado y el año antepasado son otros. Nosotros somos responsables del amor, de la protección. Y en ese espíritu de Cristo, Redentor, y de nuestro comandante Chávez, te entrego tu tarjeta de hogares de la patria. Para que vayas a fortalecer tu hogar. Amén. Gracias. Y cuenta con todo el apoyo para que te incorpores a un sistema donde tú debes ser una mujer viva, activa, de ese sistema. ¿Oíste? Sí, será. Que Dios te bendiga. Amén. Igualmente. Bueno, ahora vamos con Mari Sosa, de 30 años. Madre de tres hijos. Mari. Mari, ¿se te quitó el olor de cabeza? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Eh, bien. Mejor. Mari, sonríe. Uno debe siempre sonreír frente a cualquier circunstancia. ¿Tú crees en Dios? Sí. Sí, creemos en Dios y estamos con Dios y Él con nosotros. ¿Quién puede contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie. Bueno, tienes que tener una fe tremenda en la patria. En ti. En nuestro pueblo. Y levantar siempre el ánimo y la fuerza. Porque aquí hay una revolución que más temprano que tarde te llega. Como hoy te llegó a ti. Toma, tu tarjeta de la patria. Gracias. Gracias. ¿Tú eres de dónde, Lady? De Valle. Del Valle. ¿Qué parte del Valle? De micrófono. ¿Tú un micrófono? Mira, ¿qué parte del Valle, Lady? Este es San Andrés Apure. San Andrés. El Valle es San Andrés Apure. Correcto. ¿Eso queda cerca del tamarindo? Ah, sí. Al lado. Entre el tamarindo y el loro. Sí, exacto. Correcto. Yo me la pasaba por ahí. ¿Tú tienes 29 años? 29. Yo me la pasaba hace 40 años allá. 35 años. Ayer, pero yo era un chamo. Todavía soy chamo. ¿Y ustedes saben qué hacía yo por ahí? Lo mismo que hoy, haciendo revolución. Por eso nosotros somos invencibles, indestructibles. Porque venimos de las calles, de los callejones, del pueblo, de las catacumbas, venimos nosotros. Y tenemos que volver a esas catacumbas. Lady, ¿dónde te ingribiste tú? En la Plaza del Valle. En la Plaza del Valle. El domingo en la mañana. Correcto, el domingo. ¿A qué hora? Bueno, hice mi colita y un problema con las máquinas, pero me dieron mi carnet en la tarde y logré tener mi carnet. Correcto. Y ese carnet se tiene que transformar, fíjate. Con el código QR en un sistema de identificación y de participación en todas las misiones y grandes misiones sociales. Pero de participación. No solo esperar qué viene a mí, sino qué más puedo hacer yo por mi comunidad, por mi patria, por mi familia. Elevar la conciencia. ¿Verdad? ¿Tú tienes dos hijos? Tengo dos hijos, sí. ¿Qué edad tienen? El varón tiene cinco y la hembra tiene tres. ¿Están estudiando? Sí, primer nivel y tercer nivel. Qué bonito. El niño tiene cinco años y ya sabe leer. ¿Verdad? Sí. Bueno, gracias, Lía Jagua, que es el ministro de Educación, pues. Ah, qué bonito. Cinco años y ya sabe leer. Esa es la Venezuela del futuro que estamos sembrando. Sembrándola en lo más grande que tenemos, el pueblo de Venezuela. Y cuando vayamos a ver el retoño y la cosecha va a ser grande, ¿oíste? Claro que sí. En eso estamos nosotros todos los días, sin perder el tiempo. No importa, no hay excusas para seguir avanzando. Así que, Lady, aquí estás, al lado de tu carnet de la patria, vas a tener tu tarjeta de la gran misión Hogar de la Patria. Gracias. Bueno, que Dios te bendiga. Amén. Igualmente, María Jiménez, ¿verdad? María. Bueno, María. Érica, prestar el micrófono, vale. María Jiménez, ¿tú vienes de dónde? Caricuaba. ¿Tienes cuatro de muchachos? Sí. ¿De qué edad? Tengo de 12, 3, 14 y 16, y uno de 6 años. ¿De 6 a 16? Ajá. Qué bueno. ¿Cuántos varones y cuántas hembras? Puros varones. ¡Puros varones! ¿Están jugando béisbol, fútbol o algo? Juegan básquet. ¿Básquet, verdad? ¿Son altos como tú? ¿Van para arriba? Más altos que yo. ¿Están estudiando? Todo. Qué bueno. Eso es un gran logro, ¿oyeron? Eso no era así en las épocas que yo me la pasaba allí, donde tú vives. Por allá, por San Andrés, el 50, 60% de los muchachos de 6, 8, 10, 15 y 16 años no estudiaban. El derecho al estudio lo habían eliminado, habían privatizado la educación. Bueno, hay que seguir afirmando los derechos del pueblo. Y sobre la base de los derechos del pueblo, construir una nación de hombres y mujeres dignos, educados, libres, de pie. Bienvenida al sistema de la gran misión Hogares de la Patria. Eulogia. Ahora le toca Eulogia, ¿vale? Ya Eulogia. Eulogia Moreno, de Varinas a Caracas. De Varinas a Caracas. Qué bueno, Eulogia. ¿Qué más me puedes contar, Eulogia? Bueno, dale la gracia primeramente a Dios, a usted, a mi comandante Chávez, y a toda su comitiva, que fue rápido. Al otro día de haberme encarnetizado, me llamaron. Y pronto sube todo. Estoy muy feliz de conocerlo a usted y a la compatriota Cilia. Cecilita, que es linda. Es linda, ¿verdad? Es más bonita que es. Hecho. Y trae a mi nieto, tiene 12 años. ¿Dónde está tu nieto? Afuera. Afuera. Le trajo una carta. Bueno, que entre, ¿vale? Que me la traiga. No, ya la entregamos. Ah, ¿verdad? Ajá. Pero yo quería darle la mano. Conocer. Que venga, pues, dale la mano. Cristian Ramos. Cristian. Bueno, me van a la buscar. Cristian Ramos. Bueno, aquí te entrego tu tarjeta de Hogares de la Patria. Gracias. Y sigamos todos los días perseverando en la construcción de una patria de todos y para todos. Bueno, gracias que a pesar de toda esa guerra que le han dado a usted, usted siempre está con el pueblo cumpliendo con todas las misiones. Gracias. Que Dios te bendiga, pues. Un aplauso logia, ¿vale? Llora sonriente, porque llora de alegría. Gracias. Y emoción. Soy muy llorona. ¿Verdad? Sí. Un beso. Gracias. Gracias. Y además tenemos a un compatriota. Domingo Vivas. ¿Verdad? Domingo. Camarada. Camarada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Domingo Becerra. Sí, señor. Díaz o Becerra. Vivas Becerra. Vivas Becerra. Sí, señor. Correcto. Ese apellido es andino. Vivas. Sí, señor. Correcto. ¿En qué parte de los altos? San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Tienes tiempo en Caracas? Sí, tengo 45 años. 45 años. ¿Cuántos muchachos tienes? Cinco. Cinco. ¿Cuántas hembras y cuántos varones? Tengo tres varones y dos hembras. Correcto. ¿Y dónde te inscribiste? En el sistema del carnet de la patria. En la Plaza de Oliva el primer día. El primer día fuiste. Yo creo que yo te vi por televisión. Me da la impresión que te vi. ¿Puede tu carnet? Mira, vale. Ah, qué buen carnet. Aquí está. Y fíjate, por detrás tienes, además, el código QR que nos va a permitir saber y establecer todos los enlaces de las misiones y grandes misiones que te protegen a ti, a tu familia, y además ir perfeccionando para que las misiones lleguen, 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 lleguen cada vez más a la gente. De verdad, de verdad, lo que yo llamo las catacumbas, tomando el concepto cristiano. Sí, señor. De ir a las catacumbas del pueblo, es ir ahí adentro, en el hogar, allí donde la gente vive y lucha también. Sí, señor. Gracias a esta revolución, bueno, he sido atendido por varias misiones, por la misión vivienda, gracias a Dios, a Chávez y a esta revolución y a usted, porque ya tengo dos años viviendo en la parroquia de San Pedro, una misión vivienda OPP 46. Esos son los edificios entrando, ¿no?, aquí a la izquierda. No, señor, los que están a la derecha, después del centro comercial Victoria Plaza. Ah, correcto. No bloquees rojos. Correcto. Bueno, y ahora te llega la gran misión Hogares de la Patria para apoyarte firmemente en esta batalla que tenemos que dar todos los días. El protagonismo que no siempre está más en la revolución. Correcto. Protagonismo en la familia, en la cuadra, en el edificio, en el urbanismo, en el barrio. Protagonismo en la calle, todos los días, con la conciencia, con la verdad. Vocero presidencial del área económica. Qué bueno. Te felicito. Bueno, un aplauso a Domingo. Gracias. Bueno, mira, vale, llegó. 12 años. ¿Estás practicando algún deporte? No. ¿No te gusta ningún deporte? Sí. ¿Cuál te gusta? Vázquez. Vázquez. ¿Pero has practicado? Sí. ¿Más o menos? Sí. ¿Saliendo los bigotes? Mira, están saliendo los bigotes. Así era yo a los 11, 12 años y me salieron los bigotes. Y nunca me los afeité. Ni me los pienso afeitar así se pongan blancos, ¿verdad? Compadre. Hay que llevarlo con orgullo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Cristian, ya te conocí. Gracias por haber venido aquí con tu mamá. ¿Oíste? Sigue para adelante. Que Dios te bendiga. Amén. Con tu abuela. No, pero una abuela joven. Gracias, Cristian. Ahora vamos a proceder con pensiones. Poco a poco, fíjense, Venezuela ha logrado un récord de pensionar el 90% de las personas en edad de ser pensionadas. Es un récord mundial. Y lo logramos en los dos años donde arremetió la burguesía contra nosotros y el imperialismo. Obama estaba desesperado, por sacarme. Por acabar con la revolución no es un problema contra mí, es contra ustedes, es contra el pueblo. Y se volvió como loco porque debía que le llegaba el último día que iba a tener que entregar, entregar, entregar. Y se volvió loco, hay que sacar Maduro como sea. Y humildemente, digo yo, con el favor de Dios y sus bendiciones y el apoyo de ustedes, aquí está Maduro, en el Palacio Presidencial de Miraflores. ¡Mandando! Como dice un amigo mío. Cuando ustedes le preguntan, ¿dónde está Maduro? ¡Mandando! Junto al pueblo, con el pueblo, para el pueblo. Y bueno, a pesar de tantos daños, siempre conseguimos... ¿Verdad? Creer la gran misión de hogares de la patria, para la mujer sobre todo, jefa de familia. Porque la guerra económica tenía como objetivo, y tiene como objetivo principal la mujer, desesperar a la madre, a la mujer abuela, la mujer que, en el caso de nuestros hogares, las mujeres son la jefa. Uno más o menos es jefe ahí, decorativo. Pero, de verdad, en el hogar venezolano, la mujer ejerce el liderazgo, organiza, ordena, administra, y compone, recompone, ¿o no? Los hombres también. Pues tú te ríes, ¿vale? Esa risa nos hace quedar mal, oíste. Los hombres también le ponemos, le ponemos duro, al turno. Y jugamos nuestro papel ahí. Pero, sin lugar a dudas, hay que proteger a la mujer. Y estos dos años que pasaron, la estrategia fundamental fue social. Proteger a nuestro pueblo mientras recuperamos y derrotamos la guerra económica. Y vamos en camino a derrotarla definitivamente. Y en ese sentido, bueno, hoy vamos a entregar cuatro pensiones a cuatro compatriotas también, que se han incorporado, algunos de ellos, al sistema de carnet de la patria. La primera va a ser, la primera tarjeta para María, María Piñero. Aquédate ahí, María, ya voy por ti, vente para acá, tráemela para acá. María Piñero, vale. Dame un abrazo. Gracias al presidente Nicolás Maduro Moros y a nuestro presidente Hugo Chávez Rafael Frías. María, ¿de dónde eres tú? Yo tengo que decir la verdad, soy colombiana nacionalizada aquí en Venezuela desde el 90. ¿Desde qué parte de Colombia naciste tú? En Ibagué, Tolima, Colombia. Tolima, ¿dónde queda? ¿En el este, en el oeste? ¿Es montaña? ¿Es llano? Eso queda a cuatro horas de Bogotá. ¿Desde arriba o desde abajo? Desde abajo. ¿Hay que subir? ¿Es tierra caliente? Más o menos, templada. Bueno, dale un saludo al pueblo colombiano desde aquí. Saludos para Colombia. María Piñero, aquí tienes tu pensión, María, como mujer del pueblo, de la patria grande. Ya me dieron la tarjeta, pero la tengo en el bolso que me llevas. Aquí tienes, aquí, mira, aquí llevas, aquí llevas completo, ¿ves? Bueno, mi amor, muchísimas gracias. Con cuidado se te cae, ayuda, por favor. Que Dios te bendiga, María. Dame un abrazo, pues. Te amo, mi cielo. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, compañero. Dios te bendiga. María Piñero, pues, se nacionalizó desde el año 90. Se vino desde Colombia. Cinco millones seiscientos mil compatriotas se vinieron de Colombia en los últimos 15, 20 años. Huyendo de la guerra, huyendo de la miseria, de la falta de oportunidades, huyendo de la violencia. Hemos ayudado al presidente Santos con nuestras manos y con nuestra vida a hacer la paz en Colombia. Con la FARC, en primer lugar, y ahora estamos ayudando a hacer la paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Todo por la paz de Colombia. Todo por la paz de América del Sur. Ahora tenemos aquí a Luz, Luz Vizcaíno. Nos trae la luz. Hola, Luz. Un abrazo. Bueno, Luz. ¿Dónde vives tú? En Petare. Es bueno. El urbanismo socialista ciudad de Lebrun. Excelente. El urbanismo socialista ciudad de Lebrun. Que vimos levantarse. Bueno, Luz. Aquí tienes tu pensión de la seguridad social. En amor mayor. Gracias al carnet de la patria. Gracias, presidente. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Igualmente, por el mismo sistema, dado que nos permite carnet de la patria saber exactamente la necesidad. Identificarla con más precisión. Para eso estamos utilizando esta tecnología y este nuevo sistema. Para nosotros, orientar muy bien quién necesita el apoyo. Y además, orientar las nuevas formas de organización popular para que sea el propio pueblo quien ayude a superar los problemas que hay en las comunidades. Con el apoyo del poder del gobierno y las grandes misiones y de las misiones. Ahora está Ruth, Ruth Campo Verde. Ruth. Ruth. ¿Qué me cuenta, Ruth? Bueno, primero le voy a dar gracias. Acercate el micrófono. A Dios y al presidente Chávez, que ha seguido usted los mandatos de él. Y todo el gobierno ha estado luchando y sigue luchando a nuestro favor, por no dejarnos pisotear de las personas miserables. Así es. Y también le traigo saludos del urbanismo Hugo Chávez Frías, que todos estamos agradecidos. ¿Dónde queda su urbanismo? En Vargas. En Vargas, La Guaira. Sí, La Guaira. Qué bueno. Entonces, de ella le mandan saludos para todos. ¿Ya se carnetizaron ya? Ya se está trabajando en la comunidad. ¿Y los CLAP? Bueno, soy CLAP de una mujer, precisamente yo. Por eso, hemos estado trabajando en la Plaza Mayor, estamos trabajando en la Casa Comunal, con la parte de la tarjeta. Y hoy no trabajé por venir acá. Claro. Por el regalo que... Dale un saludo y un abrazo a todos los CLAP de por allá. Con gusto. Y que sigan con el carnet de la patria. Y que yo le bendiga a usted, que siga así con esa mente y ese amor para el pueblo, porque sí sabemos que usted lucha por nosotros. Amén. Amén. Gracias, Ruth. Aquí tiene tu pensión. Gracias. En amor mayor. Que Dios te bendiga. Y voy a entretener la satisfacción personal de entregarle su pensión a una mujer, Anayansi Jiménez, que en vida, bueno, fue compañera de vida de Fabricio Ojeda. A Anayansi Jiménez, nos vimos el lunes 23 de enero, Anayansi. Y estuvimos conversando y los compañeros estuvieron conversando. Y bueno, entre otras necesidades que detectamos para apoyarla, bueno, su pensión vale, ¿verdad? No la tenía. No la tenía. Y hoy estoy cumpliendo con... 80 años. 80 años. Así mismo es. Corriendo para los 81. Corriendo para los 81. Dentro de los 81, dentro de dos meses. Dentro de dos meses. Así es. Bueno. ¿Qué día cumple los 81? Tú te das cuenta, eso Chávez me los echó a perder. Porque el 5 y el 6 de marzo. Bueno, pero estaremos recordando. Ya yo no lo disfruto. El 5 de marzo estaremos recordando al comandante Chávez. Y el 6 de marzo estaremos dándote un abrazo a ti. Gracias. Bueno, Anayansi. Permíteme decirte una cosa. Yo estoy aquí, así como Fabricio ingresó al panteón, con todos los que luchamos, cayeron en el camino. Bueno, tres décadas. Yo estoy representando a las víctimas que fueron reconocidas como tales por la Comisión de Justicia y Verdad. En esto que tú me entregas, estás entregando a 330 compatriotas, su pensión de vejez. De las víctimas de los crímenes cometidos del año 58 al 98. Así es. Bueno, Anayansi, justicia y revolución. No, siempre. Así es. Gracias. Y gloria eterna a Fabricio Ojeda. Jueves de misiones y grandes misiones. Ya son las 6 y 37 minutos de la tarde. Ya se terminó el béisbol. Quiero felicitar desde aquí a las águilas del Zulia. ¡Que vivan las águilas del Zulia! ¡Que viva el Zulia! Todos sus fanáticos. Ahora son las águilas de Venezuela. A volar alto, pues. Para la Serie del Caribe todos tenemos que ligar. Que nos traigan el campeonato del Caribe, de la Serie del Caribe. Emocionante el campeonato de este año. Y las águilas del Zulia, bueno. Un solo sprint. ¿Cómo quedaron los tigres de aragua? Tarek. En la semifinal. Yo soy caraquista, ustedes saben. De los leones. Era la única diferencia que tenía con el comandante Chávez. El él siempre fue magallanero. ¿Cuántos magallaneros tenemos aquí? A ver. Siempre son mayoría, vale. ¿Ah? Ustedes son como el chavismo. Siempre somos mayoría. ¿Ah? ¿Caraquistas cuántos hay aquí? Vamos combatiendo también. Pero los leones siempre tenemos buena simpatía por los águilas. Para que ustedes vean, ¿verdad? Así que todo nuestro apoyo, respaldo y felicitaciones a las águilas del Zulia. Y al pueblo del Zulia. Y a todos los fanáticos a nivel nacional del béisbol. Bueno, y hoy es jueves de vivienda también. Así que estamos entregando algo más de 4.711 viviendas. Vamos rumbo a la vivienda, 1.500.000. Nada ni nadie nos va a parar. Hemos aprendido del golpe económico, de la crisis económica, de la caída de los precios petroleros. Y si algo he aprendido es hacer más con menos. Hacer mucho con poco. Yo sé que ustedes, mujeres que están aquí, cuando yo les digo esto, ustedes me entienden. No les estoy diciendo nada nuevo. Porque si alguien sabe hacer más con menos, es la mujer. Administrar las cosas de la casa. Todo, todo, todo. Para que todo alcance. ¿Verdad? Para que no les falte nada a los niños ni a las niñas. Para que tengan sus cositas, sus medias, sus zapatos, su comida. Todo, todo. Y sobre todo en tiempos de guerra económica. Eso ha sido un aprendizaje nacional. Y yo les puedo decir, en el año 2016, en el año en que el petróleo se cayó 87% de los ingresos, nosotros fue el año que construimos más viviendas en la historia de Venezuela. 365 mil viviendas. Es el año de mayor construcción. Eso solo se puede hacer en revolución. Eso solo lo podemos hacer nosotros. De verdad se los digo. Solo nosotros podemos. Por eso, mira, perseverar, perseverar, perseverar. Mantenernos unidos. Trabajar con una sonrisa. Siempre con una sonrisa. ¿Qué pasó esta cosa? Bueno, fuerza para adelante. ¿Qué pasó lo otro? Fuerza para adelante. Nada ni nadie podrá con nosotros. Es el espíritu de Bolívar. Este gigante que tengo aquí. Este cuadro que ustedes ven aquí. Lo pintó un famoso. El más famoso pintor de Colombia, del siglo XIX. Es el original. Esa es una obra de arte única, maravillosa. Él fue soldado de los ejércitos del libertador Simón Bolívar. Y luego vivió casi hasta los 90 años de apellido Espinosa. Y fue uno de los pocos artistas plásticos a los cuales el libertador le posó personalmente. No existía la fotografía. Existían, bueno, los retratistas. Los artistas plásticos. Y el libertador Simón Bolívar le posó en varias oportunidades. Cuando el libertador vivió en Bogotá y ejerzó la presidencia de Colombia. Como primer presidente de Colombia, de la gran Colombia, el libertador Simón Bolívar. Desde Bogotá le posó en varias oportunidades. ¿Verdad? Y de todo ese trabajo que él fue, los bocetos que fue recogiendo, hizo esta obra maravillosa que preside en Galana y llena con su fuerza espiritual y energética este salón Simón Bolívar. Y nosotros llevamos el espíritu de Bolívar. A Bolívar lo llamaron el hombre de las dificultades. El cabalgó. Dicen los historiadores. Francisco Pividal dice que Bolívar cabalgó Suramérica lo correspondiente a diez veces darle la vuelta al globo terráqueo. Lo llamaban culo de acero porque tenía un callo que le salió. Ya no tenía músculo. Tenía un callo porque cabalgó las sabanas de lo que es Venezuela, Colombia, los altos páramos para llegar a Boyacá. La mitad del ejército en el paso de los Andes que vamos a conmemorar ahora en el año 2019, la mitad del ejército murió congelado. Así que la proeza que hizo Bolívar dejó marcada los genes de los revolucionarios, de los patriotas y de los bolivarianos de todos los tiempos aquí en Venezuela y en América Latina y el Caribe. Por eso es que nada puede contra nosotros. Por eso yo me siento tan identificado con una canción que yo no sé si ustedes han escuchado una canción de salsa. Porque yo creo que nuestro pueblo, nuestro pueblo, así como yo como presidente, somos indestructible porque somos herederos de las glorias y la moral de Simón Bolívar. Libertador. Y con estas reflexiones vamos a la tierra del general en jefe de la lealtad bolivariana Rafael Urdaneta. Allá está el compañero Manuel Quevedo junto al gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas y vamos a entregar ochenta viviendas en el desarrollo habitacional Santísima Trinidad bendita. Amén. Allí vamos a entregar ochenta hogares a ochenta familias. Naguará, fíjense ustedes, hogares de noventa metros cuadrados. Es una casa noventa metros cuadrados. El costo de esta vivienda nos salió en un millón cuatrocientas mil bolívares. Pero como nosotros creemos que la vivienda no es una mercancía sino es un derecho del pueblo, le vamos a entregar estas ochenta viviendas de acuerdo a la ley, a la constitución y a la gran misión vivienda Venezuela a ochenta hogares del pueblo de Venezuela. Adelante compañero. Manuel Quevedo en Maracaibo, Estado Zulia. Jefe, desde el Estado Zulia estamos de rumba celebrando con las águilas del Zulia y nuestro gobernador Francisco Arias Cárdenas junto al pueblo. Aquí están felices en el desarrollo habitacional Santísima Trinidad. Vamos a recorrerlo. Son cuatro edificios mi comandante jefe. Como usted lo ha informado al país, noventa metros cuadrados. Son apartamentos hermosos, gigantes, que se van sumando a un... ...entregado hoy en diez estados del país. Estamos llegando a una meta de un millón cuatrocientos dieciséis mil doscientos veintisiete. Hoy que son viviendas constituidas en hogares de la patria. El Estado Zulia como siempre allí punteando junto al Estado Miranda. Lo importante de estos ochenta apartamentos mi comandante jefe es que son entregados a la familia docente del Estado Zulia una de sus instrucciones y metas que tenemos previstas para el año dos mil diecisiete. Yo quisiera que nuestro gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas quien además va allí junto con el Estado Miranda punteando en la entrega de vivienda y Barrio Nuevo Tricolor nos diga la importancia de esta entrega mi coronel. Como no. Gracias presidente. Gracias en nombre del Zulia bueno y noble que está de fiesta hoy. ahora están las águilas del Zulia los fanáticos en una caravana que viene desde el estadio hasta la basílica para agradecerle como siempre a la chinita y regresan otra vez a su nido allá en el Luis Aparicio el Grande y una particularidad presidente que queremos plantearle decirle los de Venezuela a comenzar perfecto con Barrio Nuevo Barrio Tricolor 50 kilómetros de cable le agradecemos al ministro que veo por el apoyo que el Pachancho Romero y aquí están los que usan esos estadios ahora la generación de oro actual Nercel y Soto 200 metros la gloria deportiva que va para el oro en las próximas presidente vienen detrás de los que ya dieron David Cuvillán selección campeona de Venezuela Carla Loaiza campeona también del equipo de natación y olímpico también Albert Bravo del equipo de Venezuela y Orgullo del Sur y eso quería comentárselo presidente voy a darle el pase a nuestro ministro porque tiene algo importante que seguir diciendo aquí gracias hermano por estar aquí si alguien quiere ver como la gran misión vivienda Venezuela transforma las vidas los hogares nos vamos a ir a la vivienda de Yoymari Pacheco Yoymari constituye una de esas hermosas historias relatos populares que queremos mostrarle al país como ella vivía y desde allí nos vamos a su vivienda hacerle entrega por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moro de la llave de su vivienda vamos a escuchar este relato popular durante 19 años esta familia aprendió a convivir en las cuatro paredes de un cuarto y gracias a este proyecto social que nació en revolución 90 metros cuadrados cambiarán sus vidas la emoción de mis hijos ahorita es que cada quien va a tener su cuarto ya van a estar independientes este va a ser más amplio el espacio cada uno de nosotros con el favor de ella va a tener sus cosas como vivíamos antes en un cuarto lo que cada uno de nosotros íbamos adquiriendo para nuestro hogar teníamos que tenerlos arrumados en caja aseguran que más allá de una vivienda digna este programa social construye hogares es una emoción muy grande y como lo dice el presidente o sea no es solamente tener un techo ahí van los valores inculcar valores el respeto el amor todo lo que lo que implica tener un hogar y levantarlo con responsabilidad su mensaje al pueblo zuliano es confiar en la revolución que le ha adjudicado casas a más de un millón de venezolanos sigan en la lucha porque si se puede así como nosotros lo logramos yo sé que con el favor de Dios y con este gobierno se van a seguir entregando muchas viviendas a todos los hogares que del país que lo necesitan este proyecto social inició a través del IPASME obra que estuvo paralizada por más de una década sin embargo la misión vivienda hoy cumple el sueño de 80 familias dedicadas a preparar y formar a los hijos de la patria bueno mi comandante en jefe aquí tenemos el certificado y el documento de propiedad y ahí mire Pacheco aquí te lo entrego en nombre del gobierno bolivariano en nombre de Chávez creador de la gran misión vivienda Venezuela y gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro que nos ha garantizado los recursos para seguir avanzando y cumpliendo con nuestro pueblo y mi coronel te tiene la llave igual Yaymery en nombre del comandante Chávez en nombre del presidente Maduro de la gran misión vivienda Venezuela un mensaje Yaymire que nuestro presidente y todo el país nos está escuchando bueno buenas tardes muy agradecida con todo el gobierno revolucionario que hoy hace entrega de 80 apartamentos excelentes aquí Santísima Trinidad estamos emocionados gracias señor presidente por su buena labor y que siga adelante con la gran misión vivienda porque sabemos y seguimos luchando y batallando para conseguir la victoria con todas las misiones que usted se propone bueno y don Yel su esposo don Yel Mejía también es educador profesor de educación física también como jefe de familia ¿cómo te sientes hoy? sumamente contento presidente en verdad queremos agradecerle toda la familia que aquí vamos a vivir por este gran sueño que estamos consiguiendo y que está siguiendo el legado que dejó nuestro comandante presidente Hugo Chávez Fría continúa adelante tiene el apoyo de todos los zulianos y de todos los que vivimos en Santísima Trinidad amén amén bueno mi coronel para que usted nos dé un mensaje de cierre porque el estado Zulia bueno va apunteando junto al estado Miranda en la entrega de vivienda en la reconstrucción rehabilitación de la gran misión Barrio Nuevo que nosotros tenemos un compromiso más de 57 mil son 57 mil 175 mil viviendas y que estamos seguros que usted con todo el esfuerzo y el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro estaremos cumpliendo son compromisos que nosotros asumimos pero además los asumimos con calidad estos son apartamentos hermosos nada que envidiarle estos apartamentos fuera imposible imposible que tú y ahí mire pudieras adquirirlo en un mercado especulativo en ese mercado que vinieron ellos en el año en el año pasado el año 2016 ¿tu hubiese podido comprar un apartamento como este? para nada imposible gracias a la misión vivienda tenemos un apartamento como dijo el presidente aquí de 90 metros por cuadrado excelente ubicación mis hijos están emocionados bueno no tengo palabras como agradecer esta vivienda digna para mis hijos y bueno sigamos luchando que si se puede claro que si se puede esto es una de las muestras gracias ministro presidente aquí tenemos bueno alirio de fundagrades y yaimiri esposa de donjer que va a cantarle una décima una décima preciosa para después terminar también con música porque estamos de fiesta la décima primero y después maracaibo en la noche y desde aquí un saludo para toda Venezuela un saludo de esperanza y de fe el triunfo de las águilas es el triunfo de Venezuela y vamos ahora a la serie del Caribe presidente un maestro ejemplar con mucho cariño para todos ustedes para todos los docentes del país dedico esta melodía a todos esos maestros que por vocación escogieron la profesión de hoy en día con vocación de primera para atender al alumno y organizar el trabajo que le va a garantizar un estudiante ejemplar de un nuevo republicano utilizando estrategias y evaluando este proceso de enseñanza aprendizaje con recursos disponibles demócrata y socialista con convicción de respeto libertario y responsable y así poder educar a un ser humano social con valores culturales unámonos compañeros en este hermoso proyecto y seamos nosotros mismos quien le tendamos la mano para construir un futuro un país bolivariano donde todos como hermanos logremos al trabajar la educación popular del pueblo venezolano bueno muchas gracias gracias mi comandante en jefe esto ha sido una jornada hermosa de celebración Maracaibo de tarde y ahora Maracaibo en la noche un millón 416 mil 227 viviendas que hoy se constituyen hogares de la patria hogares hermosos que junto a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor iremos dignificando a la familia venezolana desde acá desde el estado Zulia municipio Maracaibo esa hermosa canción le devolvemos el pase a toda Venezuela y las felicitaciones a las águilas del Zulia por haber coronado campeón y la noche la tumbó con su que fue felicitaciones pues ay ya y Mari esta maestra que nos cantó nos habló y bueno la hermosura pues de una maestra que se siente totalmente identificada con con su labor con su labor de forjar valores de formar y ahora tiene su hogar como dijo ella un apartamento de 90 metros cuadrados y así hay que continuar porque la maquinaria la tenemos ya tenemos la maquinaria perfecta de la gran misión vivienda Venezuela los terrenos y usted es propietaria de su terreno gracias a las leyes del comandante Chávez así como los terrenos urbanos Elías compañero así como los terrenos de la gran misión barrio no barrio tricolor que hay que seguir entregando en propiedad así usted en la gran misión vivienda Venezuela es dueño de su terreno que era lo que CJ ¿ustedes saben quién es CJ? yo no creí que podía haber alguien peor que Ramón Jalú que hiciera más el ridículo pero si lo había una sorpresa ¿ah? hasta CJ ¿vale? pobrecito pobrecita la oposición bueno le querían quitar fíjate para que tú veas entonces le querían quitar hace un año cuando arrancó la asamblea alzada ¿ustedes se acuerdan hace un año cuando estaban ellos alzados? y le iban a quitar la gran misión vivienda Venezuela iban a privatizar los terrenos iban a privatizar todos los urbanismos esa ta 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 y nosotros nos planteamos y yo dije mira bajo ningún aspecto permitiré que le roben el derecho a la vivienda del pueblo venezolano y el pueblo se tiró para la calle y que obtuvimos una gran victoria derrotamos el intento de la ley de estafa inmobiliaria de privatizar la gran misión vivienda Venezuela derrotadito quedó estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión para todo nuestro pueblo hoy jueves de misiones y grandes misiones jueves de vivienda jueves de carnet de la patria vale pudiéramos llamarlo también jueves de carnet de la patria hay que comenzar a escribir la historia del sistema de carnet de la patria porque bueno esto va a ser grande ahora vamos a ver una nueva etapa acrecentada del poder popular y de la revolución social socialista de las misiones y grandes misiones así que todo el mundo muy pendiente estamos transmitiendo también por facebook live saludo a todos quienes nos ven en el mundo son miles y miles es impresionante les digo miles miles les digo por ejemplo en el acto de Fabricio se conectaron más de 140 mil personas en manera simultánea por facebook live es más de lo que en un horario habitual se conecta por televisión es la nueva realidad las redes sociales y en periscope también estamos transmitiendo además usted se puede conectar en cualquier lugar del mundo si está en buenos aires hasta ahora en su casa o en parís o en bogotá o está en méxico nuestra hermana méxico o en nueva york usted tranquilito pone ahí su telefonito o su tableta o su computadora pa facebook live maduro nicolás maduro y puede ver el programa completo y además le queda grabado allí y lo puede volver a ver lo que quiera en el momento que usted quiera es lo que se llama un fenómeno estamos transmitiendo vía streaming vía streaming por periscope bueno vamos entonces a un pase hoy jueves de vivienda vamos a un pase en san antonio del golfo estado sucre allá en el municipio mejías el pase lo va a recibir el compañero diputado y secretario general de gobierno del estado sucre líder del pueblo joven del estado sucre edwin rojas para entregar las obras de barrio nuevo barrio tricolor que reestructuró toda una comunidad para entregarle sus viviendas buenas bonitas y cacherosas adelante compañero edwin rojas si buenas noches presidente pueblo venezolano desde acá es el municipio mejillas presidente san antonio del golfo del estado sucre este pueblo desbordado desde este corredor de barrio nuevo barrio tricolor dando cumplimiento a sus instrucciones este pueblo presidente si lo puede ver a nuestro alrededor bueno contento feliz con las decisiones que usted ha tomado y bueno acompañándolo con mucha nobleza en el estado sucre presidente tenemos 13 corredores de barrio nuevo tricolor tenemos una meta de 17.300 viviendas a rehabilitar para este año 2017 presidente bueno me acompañan acá nuestra alcaldesa socialista y pesubista marta laura patiño mi general jesús chubo salazar general de la patria paisano nuestra compañera de los consejos comunales vocera comunal de acá del municipio mejilla ilsa rivas y la coordinadora del eje de barrio nuevo tricolor en sucre joana carrillo por supuesto el jefe de la zona de defensa integral mi vicealmirante cerante pinto aquí está bueno la parrandita presidente y bueno dando cumplimiento presidente nicolás maduro a la agenda carabobo en el marco del fortalecimiento no solo de la misión barrio nuevo tricolor sino también de los clap y de lo que es la gran misión abastecimiento soberano los cuadrantes de paz las líneas estratégicas que usted nos ha dado vamos a caminar entonces para mostrarle esta es una comunidad en donde se ha recuperado no solo a nivel de viviendas presidente sino también de brocales de puentes suministro de agua con los cisternas de barrio nuevo tricolor sanando las heridas presidente y este pueblo está clarito aquí está si usted lo puede observar este pueblo está claro presidente que solo con nicolás maduro al frente solo con el gobierno bolivariano esas heridas sanarán esas bajas de la guerra económica sanarán yo voy a caminar aquí tenemos la parrandita me acompaña mi general la fuerza armada y la comunidad le han compuesto a usted una canción de barrio nuevo barrio tricolor antes de entrar a la vivienda rápidamente presidente aquí está la parrandita de cumaná que usted conoce con una canción que le han compuesto a la misión barrio nuevo barrio tricolor que usted conoce la pirámide de mi madre que la de colores se respira y por los ritmos de mi hogar se ve la esperanza de despertar abro mi ventana y entra la alegría con la risa se ve a los buenos con una sonrisa al caminar un paso ligero al trabajar No se oyen ni un gran triste es como ayer Hoy las gotas cantan al caer Ya no más de Dios dejaron en las barriadas Hoy la esperanza se quedó para vivir Un barrio nuevo tricolores en mañana Que no recuerda que tú siempre estás aquí No hay tricomandante a ti 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 Ya no más de Dios dejaron en las barriadas Hoy la esperanza se quedó para vivir Un barrio nuevo tricolores en mañana Que no recuerda que tú siempre estás aquí No hay tricomandante a ti No hay tricomandante a ti Hoy la esperanza se quedó para vivir No hay tricomandante a ti Hilda y compañera Yolanda Monasterio Cuéntale al presidente Nicolás Maduro ¿Cómo te ha sentido con este plan barrio nuevo barrio tricolor? Buenas noches señor presidente Le hablo a Yolanda Monasterio Le doy las gracias por todo lo que me ha ayudado a usted Y al comandante Hugo Chávez Frías Que ha sido un apoyo para nosotros Y le doy las gracias por haberme ayudado a recuperar mi casa La herencia de mi mamá Que la recuperé y gracias a barrio tricolor Y gracias a ti la tengo bonita y bella Le doy las gracias ¿Cómo era antes tu casa Yolanda? Antes mi casa era cuando la recuperé No tenía baño, el techo era un colador El... La luz Los cables eran horribles Siempre empatados unos con otros Gracias a barrio tricolor Me han acomodado mi casa Y tengo una veredera Gracias a ti Comandante Maduro Y el comandante Chávez También tenemos a Ilsa Rivas, presidente Adelante Ilsa Buenas noches presidente Buenas noches presidente Te queremos mucho Aquí en este corredor En San Antonio del Golfo Te amamos Te queremos demasiado Por haber recuperado tantas casas Que estaban en malas condiciones Que estaban en malas condiciones Gracias a barrio Barrio Nuevo, barrio tricolor Que nos ha recuperado Todas esas viviendas que estaban en malas condiciones Les voy a contar algo Aquella tarde Ya casi anochecer Cuando llegaron Todos aquellos camiones full Repletos de materiales Para todas las viviendas Para las viviendas beneficiarias Y me volví loca Me enloquecí Llamé a todos los beneficiarios Vengan, vengan todos Vengan a recibir sus materiales Tocaba puerta La emoción Casi que gritaba Saltaba Lloraba Agradeciéndole a Barrio Nuevo, barrio tricolor Gracias a todos Gracias a la alcaldesa A todo el equipo De Barrio Nuevo, barrio tricolor Que de día y noche Abrazos partidos Dimos fuertemente un trabajo Para que todos tengan ahorita Una casa digna 80 casas 80 casas De bajareque Eran ranchos Y ahorita son casas dignas Gracias a usted, presidente Lo amamos Lo queremos Y gracias a Chávez Siga la revolución Gracias Presidente Nicolás Maduro Además de eso La meta en Sucre Usted ha instruido 13 corredores También se van a recuperar 23 centros de barrio adentro Para fortalecer el sistema de salud 13 centros escolares Para Barrio Nuevo Tricolor Escolar Y por supuesto Ellos están felices Presidente Porque usted En la meta de los 6 millones De hogares A visitar por los CLAS Y atender con los CLAS Para marzo Que usted ha instruido Al vicepresidente Tarey Y a todos los gobernadores Y alcaldes Al estado Sucre Usted le ha aprobado 130 mil nuevos combos Para los hogares Lo cual llegará A 200 mil combos En los que son Los hogares Atender por los CLAS La meta para Sucre Se la vamos a cumplir En perfecta unión Presidente Cívico Militar Con la SODI Con nuestro padrino Con las alcaldesas Y por supuesto No es entregar la bolsa Por entregar Como usted nos ordenó Presidente Es también el carnet de la patria Que Yolanda Yolanda tiene Su carnet de la patria Ilsa tiene su carnet de la patria Es un sistema De protección Adelante Presidente Nicolás Maduro Bueno Bueno Gracias Estaba escuchando A Yolanda Y a Ilsa Saludo Dos mujeres Mira de lideresas Así está sucediendo En los consejos comunales En las comunas En las VCH En los CLAP Las lideresas son Bueno Valga la redundancia Mujeres pues Quien asume el liderazgo El 80% Del liderazgo En las bases Del poder popular Llámese Consejo comunal Comuna CLAP VCH Colectivo Etcétera Etcétera El 80% son mujeres La mujer asume su compromiso Con aquella interesa Y además Con credibilidad Yo creo que En el transcurso De los próximos años En la revolución bolivariana Además de que lo creo Sueño que sea así Por lo menos El 60% Del liderazgo De la revolución Tienen que ser mujeres Tienen que ser mujeres Tienen que ser mujeres Una meta que nos tenemos Que proponer Porque la mujer Como dice el Papa Francisco Gracias Papa Francisco Por el mensaje Que me envió Gracias Como dice el Papa Francisco La mujer La mujer Dice el Papa Francisco Lo decía el Comandante Chávez Tomado de Bolívar Y yo creo profundamente en eso La mujer es superior al hombre Es más honesta Más comprometida Y más pasional Que nosotros Y nosotros somos también buenos Luchadores Honestos Batalladores Claro que sí Pero la mujer es superior a eso ¡Que vivan las mujeres! 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 Y si no vean A Yolanda Ya en San Antonio del Golfo A Yolanda Y a A Ilsa, aquella propiedad, lo que nos detalló Ilsa, cuando llegaron los materiales, qué alegría. Ella no sabía qué hacer con tanta alegría. ¿Para qué los materiales? ¿Para yo cobrarle y hacerme rico? ¿Ustedes me han visto a mí cobrar algún material? Los materiales es una inversión que hace la revolución para reconstruir y reurbanizar los barrios establecidos. ¿Verdad? Para reconstruir y reurbanizar vivienda por vivienda. Y si usted necesita una pieza más, una pieza más se construye. Eso lo determina el Consejo Comunal. Si necesita que se le repare el baño completo, tan importante que es el baño, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? Se le repara el baño. Y en el caso que se ha dado tantos casos, necesita hacer una vivienda nueva, porque la vivienda que tiene, las bases están malas. Se le saca su vivienda, se le construye su vivienda y se le entrega su vivienda nueva, ve ya. Este año tenemos la meta de más de 600 mil viviendas reurbanizadas, reparadas, mejoradas y reconstruidas por la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Solo por la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Más de 600 mil viviendas. ¿Cómo le quedó el ojo a CJ? Porque CJ está así, mira, él está así, que va a ser maduro. ¿Qué hace maduro para yo imitarlo? ¿Qué hace maduro para yo hacer lo contrario? Porque ellos no construyen, ellos ni siquiera se ponen a ver en qué pueden ser útiles para la sociedad. Ellos lo que hacen es destruir. Mientras nosotros lo que hacemos es construir, ellos se dedican a destruir, dividir, sembrar el odio. Pero nosotros sigamos aquí empeñados en nuestro amor, en nuestra fe. Nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, somos el camino, la verdad y la vida. Porque somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de Hugo Chávez. Somos el camino. Este es el camino. Gracias a San Antonio del Golfo, qué bello se veía a todos esos niños. Una fiesta, pues, así debe ser. Una fiesta, pues, tenemos que ser la alegría. Y cuando se están entregando obras como esta, le doy mi saludo al vicealmirante, compañero vicealmirante. Cerante Espinto, jefe de la SODI del Estado Sucre. Felicito por toda la labor que todos los días cumplen. Y por allá también mandé al general Salazar, el ministro de la Presidencia que está ahora, presidente del ISPA, y además jefe de la gran misión Negro I en la Fuerza Armada Nacional. Pero él es del Estado Sucre. De Irapa. Y yo lo nombré cuando estaba por aquí, padrino del Estado Sucre. Y lo llamé y le dije, general de la patria, usted sigue siendo padrino del Estado Sucre. Váyase para allá y recorra pueblo por pueblo a pie, acompañando al compañero Edwin Rojas y a todo el liderazgo del Estado Sucre. Así que, bueno, mi saludo al oriente del país. Un buen día, jueves de vivienda. Jueves de grandes misiones. Y ha sido el primer jueves este. Anótenlo, 27 es hoy, no, 26 de enero del año 2016, ha sido... Anótenlo, 26 de enero del año 2017, primer jueves del carné de la patria. Con el carné de la patria, a construir un nuevo poder popular. Una nueva patria. A perfeccionarlo todo. Gracias, Venezuela. Me despido con el carné de la patria, invitándolos. Viernes, sábado y domingo, vaya a las plazas. El pueblo a las plazas, a seguir inscribiéndose y sacando su carné de la patria. Y con el carné de la patria decimos, hasta la victoria siempre. Buenas noches, Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Listo! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!